La Unión Europea da nuevos pasos en su respuesta a la crisis del coronavirus. Los ministros de Economía y Finanzas de los 27 dieron su aprobación formal al programa para costear los expedientes de regulación temporal de empleo. Este fondo temporal tendrá hasta 100.000 millones de euros para conceder créditos en condiciones favorables a los estados. Por tanto, los países que lo deseen podrán solicitar el apoyo de la Unión Europea para financiar los incrementos del gasto público registrados desde el pasado 1 de febrero y vinculados a los expedientes de regulación temporal de empleo o a medidas similares de apoyo a autónomos. Para que el fondo entre en funcionamiento, el conjunto de los estados miembros deberá aportar antes un total de 25.000 millones de euros en garantías, para lo que algunos necesitan el visto bueno de sus parlamentos nacionales. Eso sí, la aportación de cada país será proporcional al peso que representa en la Renta Nacional Bruta de toda la Unión Europea.